¡Hola, bebis! ¿Cómo andan las guachas? Espero que bien, espero que estén... ¿Cómo está mi pelo? Bueno, no sé. Espero que estén muy bien. Acá tengo un acompañante hoy, Aníbal, que estaba... Está sonando tipo el lavarropas a pleno, no sé si lo escuchan. Pero si me levanto a cerrar... Me voy a levantar a cerrar la puerta, banquen, banquen. ¡Ay, Aníbal! ¡Ay, Aníbal! Estaba llorisqueando que quería upa, porque es bastante mariconcito, Aníbal. Ahí vengo, esperen. Ahora sí. Y tipo, nada, quería grabar el video y el chabón me llorisqueaba. Y dije, bueno, ya fue. Sale video con Aníbal upa. ¿Cómo andan las guachas? Espero que muy bien. Uy, cerré la puerta y Pogo ahora está golpeando la puerta para entrar. Esto es un salón, chicos, chicos. Y el oso que está de joda. ¡La puta madre! ¡Ay, bebé! Ahí está, bebé. Ahora se queda dormidito a upa, seguro, porque siempre me hacía lo mismo. ¡Uh, se me dio una tita, Aníbal, por favor! Bueno, espero que estén muy bien y que se suscriban, activen la campana. Y si les gusta el video que vamos a hacer a continuación, le pongan un like, ya que no les cuesta nada. Bueno, voy a empezar. Este es un fracachongo, según el mail. Se me está complicando. Bueno, Aníbal, bueno, bebé. ¡Ay, qué sueño! Bueno, bueno. Es un fraca, no termina con un pipis al rescate, pero estoy segura que algo le van a querer decir, algún consejo le van a querer dar. Así que es como un mix entre fraca y pipis al rescate. Dice, hola, pipi. Acá vengo a contar mi fracachongo, ya que soy como vos y no sé chonguear. No, bebé. Te pongo en contexto. 2017 conozco a un chico de otra provincia que vino por trabajo a la mía. ¿Qué querés? A ver, no nos podemos concentrar así, boludo. Ah, mi pelo, genial. ¿Qué querés, gordo, bajar ahora? O después me vas a pedir su... No, beso, querés vos, beso, querés... Atención. ¿Te bajo? Te bajo. Si querés, te bajo o no. ¿Qué querés? Decime qué querés. Sí, hablo con los perros. ¿Cuál es el problema? ¡Salud! ¡Chau, chicas! A ver, a ver si quiere bajar. A ver, ahora me va a pedir un pa de vuelta. A ver. Bueno, no importa. Vuelvo a leer. Que esto va a bobear. En 2017 conozco a un chico de otra provincia que vino por trabajo a la mía. Desde el primer día no nos separamos. Nos pusimos de novios. Fue una relación muy sana y fue mi primer todo. Después de ocho meses, él se queda sin trabajo y vuelve a su provincia. Volvió dos veces más a verme, pero cuando consiguió trabajo allá, decidió que todo termine ahí por el tema de la distancia. Y es que, ¿cuántos kilómetros había entre uno y otro? Entiendo igual, es difícil la distancia. Dice, bueno, estuve todo el 2018 sin salir. Había terminado la secundaria. Me estaba pidiendo, UPA. Y ahora está Pogo acá también. ¡Ay, Dios! Abrió la puerta el chabón. No sé cómo hace. No sé si llegan a verlo. Me parece que no, pero... No, 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 no. No, eso no, ¿eh? Bueno, no importa. Se está descontrolando todo en este sector. Ya fue. Dice, bueno, estuve todo el 2018 sin salir. Había terminado la secundaria, comenzar a estudiar y solo hacía eso. Me alejé de todos. 2019 comencé a salir de nuevo. Me vi y estuve con dos chicos, pero no me gustó. Soy una persona que le cuesta que le guste a alguien, pero cuando me gusta, me gusta. Eh, me gusta esa actitud, porque o no, o nada, o todo. Ella no tiene punto medio la apó. 2020 en junio me invitan a una juntada. Soy de Catamarca. Acá, por ese mes, no había COVID. Vivo en un pueblo, casi que hacíamos vida normal. ¡Qué envidia, amiga! En la juntada había un chico que lo conocía, pero nunca hablamos ni coincidíamos en las juntadas. Esa noche comienzan a hacer juegos de retos y chapamos. Bueno, de ahí empezamos a hablar, me acompañó a mi casa y nos besamos. Me pidió mi número de teléfono. Desde ese día comenzamos a hablar todos los días. Cada uno se juntaba con sus amigos y después nos escribíamos para vernos. Comenzaron las llamadas todos los días. Él me quería ver siempre. Y a mí, como que no me gustaba tanto y no me agradaba el hecho de querer verlo todos los días. Él tiene 19 y yo 21. Yo lo veía como un pendejo inmaduro todavía. Pasó el mes, comencé a ir a su casa a pasar las tardes. ¿Están escuchando eso? Hay un vecino rompiendo algo, ¿no? Colgando un cuadrito. Perdón, muchos sonidos en este video. Sorry. Bueno, dice, pasó el mes, comencé a ir a la casa a pasar las tardes. Nos comenzamos a ver más seguido. Seguían las llamadas y así hasta el 20 de julio. Me junto con amigos. Él va a otra juntada donde estaban conocidos míos y su ex. Atención porque entra este personaje a la historia. Mientras tanto, toda esa noche nos escribimos, nos saludamos y nos dijimos cositas lindas. Al otro día, me junto con ese grupo de mis conocidos y en el grupo estaba su ex. Con ella comparto muchas juntadas y ella dijo, va a venir fulanito. O sea, el pibe este en cuestión. Yo quedé helada. Comenzó a contar situaciones de la noche anterior que daban a entender que ellos habían estado. Ahora, pará, pará, pará. Explicame cómo el chabón se estaba chapando a la ex y te estaban mandando mensajitos de amor a vos. No me gusta eso. Me cae como el orto ya. Como, qué hipócrita, amigo Dal. No me mandés nada de última. Pero bloqueame por esa noche, aunque sea. No sé. Apagá el celular. No sé, algo. Me parece un cínico. Como estar ahí chapándose a la ex y chamullando con otra por... No, no. Me parece, o sea, espantoso para la ex, para vos. Todo. O sea, un horror. No me gusta esto. A mí me temblaba todo, dice. No sabía si esperar que venga para ver su reacción o escribirle que yo ya estaba ahí y sabía todo. No me aguanté y le escribí. Porque nunca a nosotras esperar para hablar cara a cara. Sabemos que es lo mejor, pero no aguantamos. Necesitamos pudrirla por WhatsApp. Nos puede. Le dije que sabía todo. Que me molestó su actitud de querer hacerme sentir que era la única. Y que nunca fue sincero porque me había cansado de preguntar si con la ex pasaba algo. Ah, vos ya le habías preguntado y el chabón te había dicho que no. No, y además, tipo, ni siquiera es que se habían visto un par de veces. O sea, todos los días te quería ver el pibe. Y va, se encuentra con la ex y se la chapa. No entiendo. O sea, flaco, ¿qué querés? A ver, poneme en contexto. ¿Qué carajo querés? Él me negó todo, me quería llamar y yo dejé de contestarle. Nunca más me volvió a escribir. ¿Qué? Entonces te dio la razón porque el que calla otorga, amiga. Si él no tenía nada que ocultar, te hubiera llamado el otro día y te hubiera pedido de hablar bien. Si era mentira que él había estado con la ex. Sorry, mil disculpas que lo diga. El fin del siguiente fue la juntada con ella. ¿Qué? No, 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 no. Esto es un montón. Pará, pará, pará. El chabón no te escribió más y al fin de semana siguiente te cayó con la mina. Genial todo, bárbaro. Tuve que ver cómo se besaban y hacer como si nada nunca pasó. Saludarlo como si nada. No, esto es un montón. Se te rompió el corazón en 32 mil pedazos, amiga. No me jod... Yo no puedo con esto porque por más que ustedes no pusieron un título. Está mal lo que planteo. No, significa que soy una persona que no sé chonguear. Esto es válido. Era un chongo y ya fue. Por más que no le pusieron un título. Digo, la llamaba todos los días. Quería verla todos los días. Pasaban todas las tardes juntos. Todas las noches terminaban juntos. El chabón le hizo creer que era la única mina que había. Ella le preguntó si pasaba algo con la ex y el chabón se lo negó. Y después esto me parece hasta violento, te digo. No sé. Me parece a mí. ¿Qué opinan? Pónganme en los comentarios. Si yo estoy exagerando, pues yo suelo exagerar. Pero me parece que no es el caso. Porque esto es tipo hasta violento me resulta de este chabón. A las dos semanas me llama. ¿Qué? No, 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 no. Yo no puedo con esto. No puedo con esto. A las dos semanas me llama que se arrepentía. Que me pedía perdón y todo. Que la ex lo había vuelto a usar y lo había dejado de nuevo. No, flaco, para. ¿Qué soy? ¿El descarte? ¿Yo qué soy? ¿El helado que te pedís? ¿El kilo de helado que te pedís cuando estás deprimido y te lo comes mirando la tele? ¿Qué soy eso? ¿Yo, carajo? Arré que yo hago eso cuando estoy deprimida, pido helado. Y cuando estoy contenta también. Cualquier motivo es bueno para pedir helado. Ahora me voy a pedir un helado porque me dieron ganas. ¡Sí! Lo vi un par de veces más. Creyendo que podía verlo solo para sexo. Esta pipi somos todas. No, amiga, mal es al, mal es al. Ya se te comprometió el cora. Salí de ahí. Y no, dice. Siempre me iba con la sensación de que estaba siendo usada. Yo no quería solo sexo, quería algo más. Y desde ahí rechacé todas sus invitaciones. Hasta el día de hoy me gusta. ¡Ah! Eso me partió el corazón, pobrecita. Me reenganché, dice. ¡Ay, pobre! Bueno, este es mi fraca pipi. Espero que se haya entendido. Soy una de las pipis que está desde los comienzos. Me vi todos los videos. Amo tu locura. ¡Ay, amiga! ¡Gracias! ¿Qué decirte, no? O sea, igual te felicito. Porque cualquiera de nosotras hubiera quedado ahí, pero en ese círculo vicioso de que el ex... No, la ex, perdón. Bueno, podría ser. La ex lo usa él. Él te usa vos. Vos, o sea, tipo dale, ¿entendés? O sea, vos, por suerte, fuiste... Juana, no me ladre. Que estoy haciendo un video, por favor. Vos, por suerte, supiste como cortar eso. Lo que pasa que evidentemente está sufriendo. ¡Juana! Evidentemente está sufriendo porque pones hasta el día de hoy me gusta, me reenganché. Pero igual, qué fuerza de voluntad para ponerle un límite al chadón y decirle, flaco, no, no te quiero ver, no esto, no lo... Cualquiera de nosotras hubiera caído. Podemos poner... Asumámoslo, ¿eh? En los comentarios me pueden poner si hubieran caído. Cualquiera de nosotras hubiera caído. Así que este aplauso, Pipi, es para vos. Ahora, ¿qué hacer con esto de que hasta el día de hoy el chabón te gusta? Y ahí imagino que está sufriendo. No sé. La mina no le da una respuesta. Ni idea, amiga. Si conseguís la fórmula, pasala porque hay un montón de Pipis en esta situación. No, si alguien tiene algún consejo para dar, lo puede dejar en los comentarios que la Pipi va a estar leyéndolos. A mí me parece muy bien lo que hiciste. Creo que te priorizaste vos, te valoraste, te varolaste, te varolaste, amiga. Te valoraste posta y eso es amor propio. Así que me parece muy bien. Creo que obviamente tampoco es fácil. No es que, ah, sí, me chupé un huevo listo. Pero me parece que estás por el re, 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 mi buen camino. Igual las leo cachorras y la Pipi también las va a estar leyendo. Las amo con todo el cora. Sé que les debo el fracas famoso. Voy a tratar de prepararlo hoy para Mañana y Vivo. ¡Mañana y Vivo! ¡Mañana y Vivo! ¿Ché, quieren que hagamos el vivo temprano? Como totales feriado, tipo 6 de la tarde. ¿Qué opinan? Me lo ponen en los comentarios, por fin. Y voy a prepararles el fracas famoso para el miércoles. Si llego. Si no, va a estar esta semana sin falta. Pero no sé cuándo. Bueno, cachorras, las amo con todo el cora. Y nos vemos la próxima. Adiositos.